Borrachitos, para todos los borrachitos que se van a quedar con las ganas de ponernse borrachos Como el cariñoso, que no es borracho sin fronteras, es alcohólico sin fronteras Para el pai de Cuernavaca y su mamá también Vamos a bailar, oye que sabroso suena Así Vamos sabrosito No lo alcanzo a ver Esta tarde presente, señor Juliano Rubien Ha tomado el cariñoso Para el famoso Rui Llegó el torero de la Ramos Villar Simón Rey Ah, poquito Ese es Harry Potter Salud Llegó el chamán para la familia Luisea Toma la pastora Simón Rey Llegó a los dispostores del Choche Campamento 2 de Octubre Le llegó la tremenda Ale ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? Qué bonito son los bailaditos Borrachitos La llave de los mal panqueteos, cachas Para la familia Tierra Adentro, la banda Púrpola y la Percis Mandamos un saludo para allí Llegó la moto y el Chocorron Simón Rey de Corazón Mañín Linares Bien bailaditos Para el amigo el Queen Sonido conquistador, sonido timbalero Ya llegaron Los imposibles ser fiel Para la mano de la pastora Esta noche presente y separable de la reforma Para mi compadre Perón Como quiera mi compadre Perón Más en ese saludo compadre Vámonos Para el rollo El Caguamo, el Calaco Su esposa Eddie En las calles de Whisky Lugar Llegó el Jail de la 201 Estaba toda la fleximanía Ajá Bien bailo Bien bailo ¿Qué cosa? Que dice el mayor Los detenidos y más Para todas las zonas rojas Desde la Ujálvan City Ajá Para los hermanos Esquivel Para Carlos Vintra Y los gasimeritos De la Prepa 18 Para Dina del Salsero Sonido Furby Colombia chiquita Chiquita como la tuya Ahí Míralo 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 Allá estamos, ¿sabes? Desde Caguay, Tepe, Zapalapa El Mancerino Ahora el sonido Baile Para Mejado el Chibolet Allá en San Martín de Esmenuca Allá andaba el Chibolet Para mi Chaparro Calavera Chaparro Párate Para los negros de la Papaya Lloras Camposalco Prusimonete y Canalito El Chicharón Para mi niña La famosa Yulia Ay, Yulia Qué bonito bailas Para las hermosas chicas Seducción De Iztlahuaca Para Cati Para mí, la pequeña La pequeña Míralo Un saludo esencial Alales y toda la familia De Libres Puebla El mono, el casca y el hambrís Simodero de San Agustín Y el bailarito El borrachito Salud para Valeria Salud para Valeria Alias La estrella Para Naciel Y Salvador Mira qué sabroso se oye Salud para el Sonrisas Para el Sonris y Navarra De la Tres Esquinas De la Tres Esquinas De El Molino Pero en La Ojalpa Para el Simopapi De La Cuadra 25 En La Patlaco Allá para el famoso Chos Torreos Que Locos Para Maciel Ya no toma Porque aquí no deja Ah Hace para allá Cariño Chichillo De ahí no fue Para el Simoporcaño Y ver es segura De una familia Bien simonera Segura Mira mi Cristo Puro peñoncito Ajá ¿Cómo qué? Para el Bola Y el Lalo Ahí está la gaita De Cuernavaca El Calaco Estaba La Tocada Punto Tom Arachigues Después de mi chamaco Ledú Juanito Acordeón Inspira de la Oriental Emilio Combo Latín y los Infieles Sus gemelas Bien bailadito Llegó mi compadre Lugo Pagos Su hermano Carcásica Su gemelo El Manalo De la Colonia Canta en Cendal El Chicharito Producciones Llegó Ay chico mal Para Paquito El Más y Modoro De la Zona Norte Entre Viverto El Peruano Chanel Para el Frijol De la banda Burra Bueno peñón La banda De la Tocada De la Tocada De la Tocada De la Tocada El Pachón De la Tocada Pañique Sabroso La Máquina Para la Tocada De Arbolillos De nuevo que estás castigado por borracho Ahí me dijo mi papá Ya no le debes entregar a ese cabrón Tiene tu patrimonio en su mano Y toda la vida de raza alcohol Sorry papá Bueno por aquí